Música ¿Cómo llegamos a Arbolito? Bueno, a través de muchos años lo hemos visto en la zona. Algunas veces hemos pasado a visitar a los pilotos también. Seguimos por Arbolito porque ustedes tienen aquí la residencia, están en Villarrica, conocen la zona, saben cómo funcionan los sistemas y eso nos optó a comprar esta casa. Mira, en realidad estamos conformes con la casa. La habíamos visualizado bastante bien en los proyectos, pero hoy en la realidad se logró todo lo que habíamos. Se cumplieron las expectativas, se cumplieron las especificaciones y la casa realmente es cómoda para nosotros. La verdad es que el acompañamiento durante el proceso de construcción fue bastante bueno. En febrero ya llegamos y estaba el radier de esta construcción. Así que nosotros desde el radier hacia arriba hemos tenido un seguimiento mediante el registro de video. Semanalmente o cada 10 días recibíamos videos del avance a través del supervisor de Arbolito, de los asesores y íbamos viendo los avances y podíamos hacer las observaciones y las rectificaciones que eran necesarias de ejecutar. Por lo tanto, nosotros nos sentimos acompañados a todo el proceso constructivo desde el principio hasta el final.